Es en definitiva lo que veníamos reclamando desde hace muchos años. Un tren que sea viable, social y económicamente, que una pueblos del territorio y que desde luego dé servicio de calidad a vecinos y a vecinas. Por eso, tras años de negativas, queremos mostrar nuestra alegría por este anuncio. Haremos todo lo que está en nuestras manos para poner en marcha este servicio de cercanías y sobre todo para mejorarlo. En este sentido, no entendemos que ese tren se quede en Araya o se quede en Manzanos y no llegue hasta El Chasu y hasta Miranda. El Gobierno vasco debe dar servicio en todo el corredor a través de Euskotren. No existe ninguna dificultad técnica para abordar este servicio desde que se liberalizó la red ferroviaria en toda Europa. Pero además, utilizando el actual trazado del ferrocarril junto a las actuales 11 paradas, Miranda, Manzanos, Arganchún, Langraich, Gasteiz, Duranchi, Agurain, Araya, Ciordia, Olasti y Alchasú, se deben poner en funcionamiento otras 5 paradas, otros 5 apeaderos, que hoy, a día de hoy, están en desuso. Se trata de tres puentes, Decerio y Larcha, Oreitia, Ezquerecocha y Eguino. Pero además, planteamos crear 5 nuevas paradas en los polígonos industriales de Arasur, Subillavide, Jundiz, Agurain y Asparna-Donemiliaga. Una nueva parada en Armiñón y dos nuevas paradas en la capital Gasteiz-Tarra completan además nuestra propuesta. En este caso, planteamos dar servicio a los nuevos barrios con dos estaciones en Salburúa y Zabalgana. Me gustaría hoy además agradecer a los y las representantes de ayuntamientos y juntas administrativas por el trabajo incansable que han venido haciendo para impulsar este proyecto allá donde han podido. En sus localidades, aquí también en estas juntas generales, en el Parlamento Vasco, incluso en el Congreso de Madrid, a donde acudieron hace casi ya dos años para exigir que se implantara este tren social. Ha llegado la hora de repensar el planteamiento de la red ferroviaria dando una solución a las necesidades reales de las personas usuarias, mejorando los tiempos entre destinos, facilitando la cohesión y vertebración territorial tal y como vienen reivindicando tanto la ciudadanía como los diversos movimientos sociales, sindicales y también institucionales locales desde hace muchos años.